¡Suscríbete! 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 Está completamente llena la pista de la flora típica. ¡Suscríbete! 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 Y eso me gusta la actitud de casa, esta fea gente, que vienes a Pairana, tenemos una actitud de carnaval. Que de buena chiquita tengo vida ahí. Que de buena chiquita, esta fea gente, que vienes a Pairana, tenemos una actitud de carnaval.